No es un teléfono, ¿por qué no le digan? No es un teléfono, no es un teléfono ¿Qué es el teléfono? ¿Sabe? ¿Sabe, en más cara? ¿Sabe? ¿Qué es el teléfono? ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Qué es el teléfono? ¿Tiene tu teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Este teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Tiene un teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es lo que le diga? ¿Seabe? ¿Señuel, en más cara? ¿No hay nada? ¿Bien? ¿Dale? ¿Nean, ¿no? ¿Nan, margen aquí? ¿Aran, te pide? ¿Vale? ¿No? ¿En mi caso? ¿De dónde vas a nuestra? ¿Nan, margen aquí? ¿Nan, margen aquí? ¿De dónde vas a la? ¿En qué? ¿No me hagas nada? ¿En mi caso con tu Wisión? No hagas nada en la caja. No hagas nada. ¡Vale, no hagas nada. ¡Go! ¿De acuerdo? ¡No tienes allows! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¿Dónde está el panhols por el pundin? ¿Nos tiene un poco de trabajo? ¡Oh, Kaka! ¿Qué pasa? ¿Todo en un poco de trabajo? ¿Han? ¿Han? ¿Y aca? ¿Como he dicho, ¿no? ¿En un poco de panhols por el pundin? No. ¡Ah! ¡No! ¡¿Aca! ¿Está en la pinta en el pundin? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.